Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Se siente la bendición cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. ¡Aleluya! 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 Suceden cosas maravillosas. Se siente la bendición. Se siente la bendición. Sigue sonando la séptima trompeta a prepararnos como pueblo de Dios. ¡Aleluya! Se quedará en la tribulación. Si tú lo dudas no eres redimido. ¡Corre rechazas la voz del Salvador! Sea que de Dios oie la voz de Dios. Aleluya, sigue sonando la séptima trompeta Te quedarás en la tribulación, si tú lo dudas no eres redimido ¿Por qué rechazas la voz del Salvador? Tú que no sabes que la Biblia lo dice, de que de Dios soy el amo de Dios Una vez más, sigue sonando la séptima trompeta A prepararnos como pueblo de Dios Si tú lo dudas no eres redimido Aleluya, sigue sonando la séptima trompeta De que de Dios soy el amo de Dios Una vez más hermano, sigue sonando la séptima trompeta Aleluya, no rechazas la voz del hermano Aleluya, no rechazas la voz del hermano Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ni las tumbas podrán detener Ni las tumbas podrán detener A los elegidos que van a los cielos Ni las tumbas podrán detener En el día de gloria Ni las tumbas Ni las tumbas podrán detener En el día de gloria Ni las tumbas podrán detener En el día de gloria Día de victoria, de jubilo y paz Ni las tumbas podrán detener Y aún la muerte Tampoco el agua nos podrá ahogar Un poder Un poder lleva Un poder llevan sobrenatural Y aún la muerte no pudo vencer Ven Ni las tumbas podrán detener Ni las tumbas, hermano En el día de gloria Y las tumbas Y las tumbas podrán detener Se acerca el día, hermano Está la puerta Día de victoria De jubilo y paz Aleluya Y aún la muerte Lo tuvo vencer Tampoco el agua Nos cobra ahogar Sí, Señor Aleluya Y las tumbas Y las tumbas Podrán detener A los elegidos Que van a los cielos Y las tumbas Podrán detener En el día de gloria La resurrección Día de victoria De jubilo y paz Sí, Señor Y aún la muerte Lo pudo vencer Tampoco el agua Lo podrá ahogar Podrán de gloria Podrán de gloria Sobrenatural La resurrección La resurrección Y las tumbas Podrán detener Que van a los cielos Y las tumbas Podrán detener En el día de gloria La resurrección La resurrección La resurrección Día de victoria De jubilo y paz Y aún la muerte Lo pudo vencer Tampoco el agua Lo cobra ahogar Un pobre lleva Y aún la muerte Lo pudo vencer Tampoco el agua Lo cobra ahogar Y aún el fuego Lo cobra quemar Un pobre lleva Lo pudo vencer Y aún la muerte Lo pudo vencer Que las tumbas Podrán detener No podrán detener La resurrección Y las tumbas Podrán detener Y las tumbas Podrán detener En el día de gloria La resurrección Día de victoria De jubilo y paz Tampoco el agua Lo cobra ahogar Un pobre lleva Un pobre natural Y aún la muerte Lo pudo vencer Tampoco el agua Lo cobra ahogar Tampoco el agua Tampoco el agua Lo cobra ahogar Y aún el fuego Lo cobra quemar Un pobre lleva Llobe natural Y aún la muerte Lo pudo vencer Amén 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 La novia Testificando De su experiencia Con Jesús Dios le bendiga Hermanos y hermanas Cordial salud En el nombre De Señor Jesucristo Mi nombre es Abigail Martínez Y me congrego Aquí en el tabernáculo Evenecer Ya por varios años Dándole la gloria Y la honra El Señor Quería contarle Un pequeño testimonio De mi vida Cómo el Señor Me trajo A sus caminos Cómo me trajo A el Evangelio De Jesucristo Y fue algo tremendo Porque yo vine Primeramente vine Como dos meses Asistí Como aproximadamente Como en el año 2005 Vine y asistí A la iglesia Por dos meses Escuchando la palabra Y bueno Usted sabe Pues cómo la palabra Viene a nosotros Esa palabra Se viene sembrando De nosotros Porque es una siembra Que viene a nuestro corazón Y fue algo tremendo Porque yo vine dos meses Y luego me fui Volvió otra vez Claro No había una convicción En ese momento Y pensé que nada Había pasado Yo siempre cuento esto Porque yo pensaba Que nada había sucedido Al escuchar la palabra Muy bonito Usted sabe Como cuando uno Siempre viene Dice Bueno es muy bonito El Evangelio Y todo ese tipo de cosas Pero siempre Es como dice la palabra Pues siempre No vuelve a ella vacía Hace la obra Para la cual Dios La envía Y eso fue lo que pasó En mí Aunque yo no lo sabía Yo luego me fui al mundo Nuevamente a hacer Las cosas malas Pero había algo Que había quedado Sembrado en mí A tal grado De que yo no podía Hacer ya las cosas Que hacía Yo bebía Yo fumaba Yo hacía tantas cosas malas Pero ya no era Lo mismo Ya sentía Una reprensión Yo no sabía Qué era lo que estaba pasando Pero sentía una reprensión En mi corazón En hacer las cosas Aunque las hacía Había esa reprensión En mi corazón De saber Que algo malo Estaba yo haciendo Bueno y así Seguía haciendo Las cosas malas Hasta que Recuerdo que Un día Yo tenía mi carro Y salía por ahí Usted sabe A tomar aguardiente Y ese tipo de cosas Recuerdo Es más Recuerdo el sitio Son cosas que le pasan A nuestra vida Que nos marcan Y recuerdo que Por detrás de la calle De El Zambil Recuerdo que yo andaba En mi carro Con una música Alto volumen Y fíjese algo Yo en ese momento Escuché una voz Y no era la voz del Señor Escuché una voz Que me dijo Acelera al máximo Había Recuerdo que en esa calle Había al final Una pared Y esa voz me dijo Acelera al máximo Y estrellate Contra la pared Y eso fue una voz audible Claro Yo con escuchar eso Yo sabía Ya yo había escuchado Por eso le dije La importancia De escuchar la palabra Del Señor Ya sabía que era Un demonio El que me estaba hablando Y fíjese Que en ese momento Por la gracia del Señor Apagué el carro Recuerdo que bajé Los vidrios Y como que Atomé otro aire Sabía que era Lo que había sucedido Aun con el poquito Conocimiento De lo que había escuchado Sabía ya Diferenciar Lo que es una fuerza espiritual A una fuerza Maligna O sea La fuerza La fuerza del Señor Y la fuerza del enemigo Y eso me llevó A apagar el carro Y bueno Yo siempre digo Yo siempre utilizo esta expresión Me vine chutico Para la casa Apagué el carro Me vine suavecito Para mi casa Porque sabía Que lo que había pasado Era algo espiritual Imagínese Entonces me vine Para mi casa Y eso quedó Marcado en mi corazón Saber que O experimentar Lo que son Los demonios Como los demonios Tratan de Hacernos daño Y vuelvo Y le repito La expresión Algo quedó Sembrado Y yo no sabía Que era Pero el Señor Si lo sabía Y bueno Así seguí Seguí mi vida Haciendo lo malo Al saber eso Seguí haciéndolo malo Y siempre recuerdo Y siempre tomo Esta expresión Quizás a muy pocos hermanos Les he comentado Aunque si lo he comentado Llegué a un taller mecánico Y un taller de frenos Recuerdo yo Por la Libertador Más o menos Y llegué ahí a arreglar Porque yo trabajaba En una fábrica Arreglar el camión En el cual yo trabajaba Y recuerdo que cuando llegué Me conseguí un hermano Y claro Yo no lo reconocí En el momento Pero cuando el hermano Me vio Y eso son cosas Que marcan La importancia De las cosas Tan sencillas Y cotidianas Que pueden pasar En nuestra vida Pero fíjese Ese hermano Me vio Y me abrazó Y me dijo Hermano Dios te bendiga Y eso hermano Para mí Eso era como si Un rayo Me hubiese Atravesado El corazón Eso me dejó Sin habla Sin aliento Eso me dejó Paralizado Porque sabía Que era el Señor A través de De ese hermano Y fíjese Algo tan Tan sencillo Un abrazo Alguien puede decir Bueno pero que Que puede ser un abrazo Un Dios te bendiga En la vida De una persona Son cosas Las hemos vuelto Tan cotidianas Que quizás No las tomamos en cuenta Pero fíjese Por eso le estoy contando Mi testimonio Lo que eso Me marcó a mí Eso a mí Eso me marcó Eso fue algo Estoy hablando de hace Aproximadamente Trece años Quince años Y todavía yo no puedo Olvidar ese impacto Que eso causó En mi vida Y eso me llevó Hermano A reflexionar Que estaba haciendo Que estaba haciendo yo Con mi vida A donde iba A terminar Si seguía el camino Donde iba O sea Haciéndolo malo Y bueno Por la gracia del Señor Empecé otra vez A asistir a la iglesia Y el Señor Hizo una obra En mí De dejar hacer Tantas cosas malas Hermanos A tal grado Yo siempre cuento Este testimonio De mi propia vida Porque yo tomaba Aguardiente Yo recuerdo El día La hora El lugar Con quien andaba Que tipo de cerveza Me estaba tomando Y eso me llevó A ponerle Un fin A eso hermano Siempre lo recuerdo Y lo puedo repetir En esta hora 31 de diciembre Del año 2008 A las 10 y media De la noche Andaba con Unos ayudantes Y andaba en el camión Recuerdo que andaba Tomando una cerveza Y agarré la cerveza Y la puse en el tablero Del camión Y le dije Hasta aquí Tomo aguardiente Y ellos me miraron Porque yo sabía Que ellos tomaban Aguardiente Ellos me miraron Sorprendido Por la decisión Que yo había tomado Porque es ese impacto Hermano Que la palabra hace En nuestra propia vida Y pues le digo Es un testimonio Vivo De como el Señor Me fue trabajando Recuerde Todo fue Por escuchar La palabra Y pues eso le dice La escritura La palabra no vuelve A mi vacía Hace la hora Para la cual Yo la envío Y yo experimenté Ese testimonio En mi vida Y hermano Yo nunca más Pude volver a probar Alcohol Nunca más Lo pude haber hecho Por tomar una decisión Por quizás algo tan sencillo Hermano Un abrazo Algo Por eso no debemos Tomar eso Tan en poco Un abrazo Un Dios te bendiga Ese compañerismo Que podemos tener Con cada uno De los hermanos Y han pasado tantos años Y aún siento El impacto De ese abrazo Y Dios empezó A transformar mi vida Dios empezó A limpiarme Dios empezó Los pasos Que dice la escritura Dios nos limpia Nos justifica Nos santifica Nos lleva Nos posiciona Todo lo que hace la palabra Todas esas cosas Que hace la palabra Yo lo pude experimentar Con mi propia vida Y fue algo Usted sabe Cuando usted Está en el mundo Y prueba ese tipo de cosas Usted Para uno Es un placer Un deleite Pero cuando Dios Viene a su vida Y eso lo experimenté Yo en mi propia vida Cuando Dios vino A mi vida Yo nunca más Pude hacer eso Usted sabe El olor a cigarro El olor a alcohol Todo eso ya repuna Y usted dice Pero bueno Pero es que si tú eras Un Como se dice Un borracho Empedernido Y tú fumabas Más que una chimenea Pero cuando Dios Viene a su vida Hermano Mire Dios hace Se cumple la palabra La ley de Jehová Es perfecta Que transforma El alma Y eso lo pude Experimentar Yo en mi vida Por eso Lo doy gracias Al Señor Por haberme permitido Conocer De su palabra Y le hago una invitación A cada hermano Y hermana Ollente Que quizás No ha tomado Una decisión firme Con el Señor O quizás está Escuchando la palabra Que venga A los pies del Señor Venga y escuche Porque la palabra Hace una obra De transformación En nuestro corazón Eso es una obra Que no hay máquina En el mundo Que pueda detectar Lo que Dios está haciendo En su corazón Pero Dios quiere Cambiar ese corazón De piedra Y volver un corazón De carne Para posar De él Su espíritu Y eso Y le estoy diciendo Una experiencia Vivida Todo eso pasó En mi vida Pero algo muy importante Escuchar La fe viene por el oír El oír La palabra del Señor Y cuando estamos Atentos a su voz Viene Dios Y transforma Nuestra vida Ya yo nunca pude Ser el mismo Me fui Escuché la palabra Por dos meses Aproximadamente Me fui Pensé que todo Seguía igual No La palabra Transformó Mi vida Y no pude Hermano Yo nunca más Me pude Apartar De los pies Del Señor Es como Es como que usted Tenga sed y no quiera Beber agua Usted lo puede resistir Por un momento Quizás por un día Pero va a llegar un momento Que va a correr A la nevera A tomar esa agua Porque no puede Vivirse en ella Eso fue mi experiencia De no poder separarme No de la iglesia Del Señor Porque Dios nos trae Es a su palabra Y claro Las demás cosas Las compañerismo Con los hermanos Congregarnos Todo eso Pero Dios viene Y transforma Esa alma Quita ese corazón De piedra Y le da un corazón De carne En el cual Él puede vivir Porque con este corazón De piedra Dios no puede morar ahí Como le echa usted agua A un corazón de piedra No puede Pero cuando el corazón Es de carne Si absorbe eso Como una esponja Hay una invitación Para cada uno de ustedes Que ponga su mirada En el Señor Siempre Dios quiere Que lo miremos a Él Pero ¿Cómo miramos al Señor? Dios está ahí En cada momento En cada paso Pero Dios está en su casa Y necesitamos escuchar La palabra Si usted quiere hablar conmigo Bueno, usted me llame Yo estoy en mi casa Venga para que hablemos ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado Venga para que hablemos Dios también quiere eso Pero Dios nos llama con amor Ven 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 y hablemos Ven porque tengo cosas Que decirte Así es Dios con nosotros Y eso fue Mi experiencia hermano Que el Señor Jesucristo Le bendiga Espero que este pequeño testimonio Le haya servido Para usted Porque a mí me sirvió Un abrazo Recuerde Un abrazo No lo tomemos en poco Un Dios te bendiga Eso puede causar Un efecto muy grande En nuestra vida Dios le bendiga Y que el Señor Les guarde Escuchemos al hermano Por la presencia Por la presencia del Señor En nuestras vidas La presencia del Señor En nuestro medio Para ayudarnos ¿Verdad? A llevar esta palabra Que Es buena y penetrante Para cada corazón Que la necesita Dios en esta hora Su espíritu está aquí En la tierra ¿Verdad? Atrayendo los suyos Buscando Hombres y mujeres Que en realidad Le quieran servir En esta generación Tan perversa Tan maligna Y tan incrédula Dios anda buscando Quien le oiga Dios anda buscando Quien ¿Verdad? Se contriña su corazón Para Rendirle su vida A Dios Recuerdo que Estamos en la última hora Donde El Señor Habló más De su segunda venida Que de su primera venida Usted lo busca en la escritura Y habló más Sobre Su segunda venida Y Vamos a hablar un poquito Sobre Ambos espíritus Que están en la tierra Está El espíritu de verdad Y también Está el espíritu Inmundo El espíritu de mentira El espíritu del diablo El espíritu del anticristo También está porque Siempre que aparece El Señor Con sus verdades ¿Verdad? Con lo que toca Para el tiempo Que corresponde Cuando él tiene Un programa Para cada edad Pero también Está ese espíritu ¿Verdad? Porque cuando Jesús Apareció Apareció Judas Cuando apareció Abel También apareció Caín Y así Usted ve Por la Historia de la Biblia O por lo que la Biblia dice Siempre Esos espíritus Están Son como gemelos Y uno Está tratando De estorbar Un espíritu de eso Está tratando De estorbar Lo que el espíritu De verdad Quiere para usted Y para mí Que es Sacarnos De los sistemas Del hombre Y traernos A la verdad ¿Y cuál es la verdad? Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Ahora cuando Estamos hablando De verdades Estamos hablando De la escritura Estamos hablando De la Biblia Estamos hablando De la inspiración Que Dios le dio A cada hombre En el pasado Para que escribiera Esas verdades Que él mismo Impiró Por eso Vamos a hablar Un poquito De verdad Sobre lo que Significan Estas verdades Cuál es el espíritu De verdad Porque también Hay espíritus De mentira Y El Señor Nos ayude De verdad Para Que nos dé Ese discernimiento Espiritual Para discernir Los espíritus Cuando Vienen con una mentira Y también Para discernir Cuando viene El espíritu De Dios Con la verdad Y recuerde Como hemos dicho Pues Siempre aparecen Siempre cuando El espíritu De Dios Está Entonces aparece También el espíritu De mentira Pero le damos Gracias a Dios Que Cuando usted Está Predestinado Cuando estamos Hablando De predestinado Estamos hablando De Un Un conocimiento Anticipado De Dios De quien Iba a ser usted Antes de nacer Y iba a ser yo Si íbamos a Creerle a Dios O íbamos a Creerle a la mentira Eso es asunto De naturaleza Y Manu Y porque usted Dice que es asunto De naturaleza Bueno porque Casualmente En estos días Estaba dando El testimonio Alguien Diciéndole Verdad que O ayer mismo Si Hablándole sobre Esta Naturaleza Aquí en la tierra Hay ambas naturalezas Hay hijos del diablo Hijos de Dios Y todos Verdad físicamente Somos iguales Pero hay algo En el corazón Hay en la naturaleza Del hombre Que Hace la diferencia Y es cuando usted Acepta la verdad De Dios Programada Para el tiempo En que usted Está viviendo De la secta Verdad Y Dios lo ayuda a usted A esforzarse Para obedecer Y para caminar Verdad En el camino Que Dios ha trazado Para usted Cuando usted Es una simiente Predestinada O sea cuando usted Está preordenado Por Dios Antes de nacer Para creer Esta verdad Que Dios tiene Para usted Y para mí Por eso Queremos hablar Sobre un poquito Sobre Verdad Sobre esta verdad Que Dios Tiene para esta hora Para que usted No se ha engañado Para que yo No se ha engañado Pero Hay algo Verdad Que usted Tiene que hacer Y yo Tengo que hacer Y testificaba Ayer a cierta Persona Y Me hablaba La persona Que Bueno Que había Muchas religiones En el mundo Yo le dije Es verdad Lo que usted Está diciendo Pero Resulta que No hay muchas Hay una sola Verdad El asunto Está Que usted Tiene que averiguar Cuál es Y yo tengo que averiguar Cuál es la única Verdad que hay Porque El diablo Es muy astuto El diablo No le va a venir A usted A venir Con una religión Que no hable De la Biblia No, el diablo Representa Verdades Escriturales Pero como Él conoce A Dios Y él sabe Que Dios No permite Hibridación En su palabra No acepta Mezcla En su palabra Él viene Y le da El 99 Por Punto 99 Por ciento De la verdad Y él sabe Que con un poquito De levadura Que le coloque A eso Él sabe Que usted Ha sido Engañado Porque Él conoce A Dios Más que a cualquiera Él estuvo Allá con él Era el que Lo vio Incubridor Y él Quiso dar Un golpe De estado Él quiso Verdad Este Tener un reino Mejor que el del señor O que el de Miguel Y él no sabía Que el creador El que lo había Hecho a él Le conocía Sus pensamientos Le conocía Sus intenciones Y él Anticipadamente Siendo Dios Sabía Que eso iba a ocurrir Que él se iba a revelar Con los ángeles Que Se revelaron Con él Pero usted Y yo Verdad Hemos sido Salvos Por gracia Eso no lo tuvieron Ellos Sencillamente Que no obedecieron A la voz del señor Se revelaron En contra de él Y Dios Los despeñó Para acá Para la tierra Hasta el día Del juicio Donde serán sometidos A un tribunal Y los hijos de Dios Dictarán Ese juicio Porque son los hijos de Dios Los que van a juzgar Y a Verdad A dictar El juicio Por la palabra Entonces Mi hermano y mi hermana Y amigo Estamos delante De un Dios Que es bueno Que es misericordioso Tiene justicia Pero que también No acepta Que él Le haya dado El remedio A la humanidad Para el pecado Y la gente Lo haya rechazado Él es justicia Ese es como el médico Que a usted le da el remedio Para que Cure su enfermedad Y usted Poco lo tome en cuenta O no se lo toma O se lo toma Como usted quiere Y no como el médico Lo indica Y el médico Saca las manos De ahí Y dice El problema Ya suyo Es mío Dios ha dado El remedio Para el pecado Y entonces Viene El juicio De Dios Sobre hombres Y mujeres Que le ha dado La salida ¿Verdad? Para que Sean salvos Por la sangre Que él derramó En la cruz del Calvario Entonces Queda de parte suya Y parte mía Entonces Tomar la verdad O tomar La mentira Y ahí está El diablo presente Para presentarle La mentira Como dijimos Mezclada con la verdad Para engañarlo Porque él es astuto Y él sabe Cómo hacerlo Él tiene ¿Verdad? Los centros De brujería Para personas Son de poco Conocimiento Pero también Tiene La misma Calidad De estrategia Para engañar Aquellos Que son Teólogos Que son Inteligentes Que tienen Títulos Él también Los engaña Porque Como estamos Diciendo A través del recorrido Pues de lo que vamos A hablar Lo poco que vamos A hablar Vamos a ver Entonces En el Antiguo Testamento Como Él engañó Grandes hombres Inclusive Hombres Llamados Profetas Que conocían A Dios Adoraban a Dios Sabían Que Dios Tenía Una palabra Para el pueblo Pero el diablo Los unía Para que entonces Se desviaran De la verdad Y aceptaran Lo que el enemigo Quiso decir Entonces Vamos a leer El capítulo Dieciséis Del libro de Juan El verso doce En el nombre Del señor Jesucristo Y entonces El señor Se encargará Pues de abrir La palabra Porque yo puedo Abrir la Biblia Aquí Pero él fue El que me inspiró Él es el que sabe Cómo Revelar la palabra Aquellos que están Interesados Aquellos que quieren Salir de los dogmas De los sistemas Porque yo le digo ¿Verdad? Que eso Eso no lo va a llevar A Dios De ninguna manera Porque cuando La Biblia dice Sea todo hombre Mentiroso Magro verdadero Estamos hablando De cosas Que Que el hombre Ha infundido Que el hombre Ha establecido Como sistemas De ellos mismos Para creer Que están Sirviéndole al señor Y resulta Que están Muy desviados De la verdad El señor Pues quiera En esta hora Abrir nuevos sentidos Para entender Lo que él nos Quiera decir Ya leemos En el libro De Juan Capítulo dieciséis El verso doce Dice así La palabra De Dios En el nombre De nuestro señor Jesucristo Aún tengo Muchas cosas Que deciros Pero ahora No la podéis Sobrellevar Pero cuando Venga el espíritu De verdad Él Os guiará A toda la verdad Porque no Hablará Por su propia Cuenta Sino que Hablará Todo lo que Ollere Y os hará Saber Todas las Cosas Que habrán De venir Él me Glorificará Porque tomará De lo mío Y os Lo hará Saber Todo lo que Tiene el padre Es mío Por eso Dije que Tomará De lo mío Y os Lo hará Saber Hay Algo que Voy a hacer Un énfasis Aquí Dice Pero cuando Venga el espíritu De verdad Él Os guiará A toda la verdad Cuando está hablando De toda la verdad Está hablando De él mismo Porque él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Entonces ¿Quién es toda la verdad? Jesucristo Ahí está el centro De todo Lo que gira Alrededor de tu vida Alrededor De los astros Alrededor de la tierra Alrededor de todo Lo que creó Jesucristo Porque él Es el gran creador De lo que usted ve Y también De lo que no ve Entonces Oremos para que El señor entonces Nos dé Verdad Esa palabra Sazonada con sal Que él la sabe dar Para abrir el corazón De aquellos que quieren Verdaderamente Conocer La verdad Que Dios tiene Presente Para hoy Dios me los bendiga El señor me los guarde Y abra su corazón Sencillamente Y Dígale Señor Revelame El señor Tu palabra Revelame Lo que Si hombre está Hablando ahí Que yo no entiendo Pero Él Si te ve El interés Es a ti Te quiere Conocer La verdad Él te la va A dar Gracias Te damos Señor Por esta hora Cuando podemos Leer tu palabra Señor Y decir Estas palabras Señor Que vienen De parte De ti Señor Para aquellos Que quieran Oír Quieran abrir El corazón Señor No al hombre Señor Sino a tu Santo Espíritu Para que En tu gran Misericordia Y bondad Señor Puedas Salvarlos También Porque viene La hora Cuando tu Espíritu Se irá De esta tierra Señor Y entonces Esto quedará A merced Del enemigo Pero tú No estás dando Oportunidad Hasta ahora Todavía hay Sangre En el propiciatorio Para aquellos Que quieran Entrar Señor Y conocer Tus grandes Verdades Reveladas Para esta hora Cuando tú Has venido Señor A cumplir Tu palabra En esta hora Que aquí Tu palabra Dice Cuando venga El Espíritu De verdad Él nos guiará A toda verdad Y nos hará saber Señor Las cosas Que han de venir Sin duda Que lo hemos Experimentado Señor Somos testigos De lo que Esta palabra Dice Y sabemos Que es la verdad Gracias te damos Ahora Abre el corazón De aquellos Que Han de oír Señor Y que ellos Entiendan Y vean Que hay un Dios Sobre todas las cosas Hay un Dios Que todo lo conoce Todo lo sabe Que Un día Dio su vida Cuando Logró Por su gran Amor Y misericordia Con la humanidad Vestirse De carne Señor Para derramar Su sangre En la cruz del Calvario Para salvar La humanidad Del pecado Pero como hemos Dicho Señor Tú has dado El remedio Pero hay muchos Que no aceptan No lo quieren Pero tú has dado El remedio Para el pecado Y eso es Lo que va a condenar A mucha gente Señor Que tú Dando el remedio Para que Se salven Lo han desechado Lo han despreciado Lo han rechazado Señor Y tú eres un Dios De justicia Gracias te damos Señor Abogado Abre nuestros labios Y que seas tú El que hable Señor Y ábrele el corazón A aquellos que Quieren en realidad Conocer esta verdad Quieren en realidad Servirte Señor Pero No han conocido La verdad Pero conociendo La verdad Señor Tú puedes hacer Algo por ellos Te lo pido En el nombre De Jesucristo Por cada alma Señor Que hoy Está tu palabra Tú puedes intervenir Y ayudarlos Para que sean salvos Porque te lo pido En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que es para tu gloria Y tu honra Señor Amén Y amén Bien Es bastante verdad Amplio Esto pero yo creo Que Vamos a A resumir O Tomar lo más importante Lo que Dios ponga En nuestros labios Para Entonces Hablarle un poquito ¿Verdad? Lo que es este espíritu De verdad Y más que todo Hablando de ese espíritu ¿Verdad? Que dice que nos guía La toda verdad Porque también hay El otro espíritu Pero de ese No vamos a hablar Mucho sencillamente Porque Usted para conocer ¿Verdad? El espíritu De mentira Usted tiene que conocer La verdad ¿Cómo conoce usted La verdad? Como le decía Yo a un señor Ayer le certificaba Y le hablaba Entonces Señor Usted está hablando Que hay muchas doctrinas Y es verdad Pero hay una sola Ahora ¿Cómo hace usted Para saber cuál es De tantas doctrinas ¿Cuál es la verdadera doctrina? Bueno El señor Se quedó quieto No me contestó Pero seguimos hablando ahí Y ojalá que el señor ¿Verdad? Le haya abierto los sentidos Para que entiendiera Para que entienda Lo que El señor Quiere decir Porque hay gente ¿Verdad? Que En realidad no conocen La verdad de Dios Y había otra Dama Que estaba hablando Sobre el origen Del pecado En el huerto del Edén Y Bueno Y Las personas La verdad Siempre lo que le enseñan Lo que le han oído Lo que han oído De eso Es lo que dicen Pero entonces Uno va a las escrituras Y Él Y le dice La verdad Escritural Con la Biblia en la mano ¿Verdad? Y le habla pues De Esas verdades Que están escondidas allí Cuál fue en realidad Lo que pasó allá En el huerto del Edén Y la mayoría Pues la gente pues dice ¿No? Que es una manzanita Que se come Y eso Pero como usted sabe La verdad Usted conoce la verdad Usted le explica ¿Verdad? Con detalles Con su Biblia en la mano Y ella me dijo Ay pero yo no había visto eso Yo sí Eso está allí Velado Escondido Y solamente Dios Se lo revela a aquellos ¿Verdad? Que están interesados Que quieren conocer la verdad Que quieren en realidad Conocer Ese espíritu de verdad Que está ahora mismo En la tierra Pero también está El otro espíritu de mentira ¿Verdad? Tratando de desviar O tratando de Difundir Una mentira A través De la verdad presentada Que se les ha dado Al pueblo Entonces Cuando estamos hablando ¿Verdad? De estos espíritus Podemos buscar en Primera de Juan El capítulo 4 Primera de Juan El capítulo 4 Vamos a leerlo Para que Tengo varias citas aquí Pero Vamos a ver Hasta donde Verdad Nos alcanza el tiempo Primera de Juan El capítulo 4 Podemos leer entonces Allí Juan 4 2 Primera de Juan 4 2 Dice así la Biblia En esto Conocer El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es De Dios ¿Verdad? Entonces Cuando estamos hablando Que de Jesucristo Ha venido en carne Entonces Quiere decir que No es algo común No es algo Que era carne Sino que Ha venido en carne Y aquí lo dice ¿Verdad? En esto Conocer El espíritu De Dios En otra palabra En esto Conocer El espíritu De verdad Todo espíritu Porque usted sabe Que Toda persona Está respaldada Por un espíritu Aparte Estamos hablando De la parte Del espíritu de vida Que Dios le dio a usted Para que usted coma Camina Corre Y se mueva Con este cuerpo Estamos hablando El respaldo De otro espíritu ¿Verdad? Entonces Cuando usted Está hablando Esto Está hablando De De que Esos espíritus Este Uno los conoce Es cuando habla La persona Cuando la persona Vocifera algo Por aquí Por la boca Ese espíritu Hace que esa persona Hable cosas Entonces Usted Por el discernimiento Del espíritu Usted va a conocer Si ese espíritu Que tiene esa persona La respalda Dios O la respalda Otro espíritu Entonces Dice En esto Conocer El espíritu De Dios Porque él Y él es el gran creador Y se metió Ahí en una célula De sangre En el vientre De María Y María Pues Salió Embarazada Por obra y gracia Del espíritu Santo Entonces Ese era Dios Escondido En una célula Microscópica Usted dice ¿Cómo es eso hermano? Ese Dios tan grande Y Que los cielos Son sucarrosas Y que Las nubes Son sucarrosas Y que Los cielos Son su solio Y que La tierra Es como el estrabo De sus pies Puede volverse Una célula De sangre Si señor Él se volvió Una célula De sangre Por eso que Estamos hablando Ese es un misterio Pablo lo dijo Grande es el misterio De la piedad Dios Ha sido Manifestado En carne Porque era un misterio Por eso mismo Que estamos hablando Porque Los cielos De los cielos No lo pueden Contener Él Pudo Meterse En una célula De sangre Y esconderse En un vientre Y Volverse Carne Porque eso Aquella gente Cuando dice ¿Quién es este Muchacho? ¿Quién es este Que con tanta Sabiduría Ha aprendido Allí a donde Ha estudiado? Usted no lo conocemos Usted no es el hijo De José pues Su hermano este Y su hermano aquel ¿De dónde Él ha aprendido esto? Ahora Fíjese usted La ignorancia Cuando nosotros No creemos La palabra de Dios Porque eso Estaba escrito Isaías profeta Lo escribió En el capítulo 9 Verso 6 Del libro de Isaías Un hijo No hay nacido Y su hijo Sea Y su nombre Se ha llamado Emmanuel Padre eterno Príncipe Príncipe de paz Emmanuel Dios Con nosotros O sea Si usted está viendo Mi hermano Y mi amigo Esta verdad Usted tiene su Biblia allí Puede buscar Entonces Cuando estamos hablando De esto En esto Conocer el Espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Ahora Vamos un poquito Más allá No solamente Él vino En la carne De Jesús Porque Él ha prometido Hoy O Él prometió ¿Verdad? Que cuando ese Espíritu Vendría Aquí a la tierra Ese Espíritu Nos guiaría A toda verdad Y más allá Ese Espíritu Nos poseería Nosotros Porque la Biblia dice ¿Verdad? Si el Espíritu De aquel Que Que habitaba En Jesús Que lo levantó De los muertos Y lo resucitó Habita en nosotros Ese mismo Espíritu Que levantó A Jesús De los muertos Si tú mueres Él también Te va a levantar Y si tú estás vivo Vas a sufrir Una transformación ¿Verdad? Porque ese Espíritu Va a hacer Ese trabajo Entonces Yo sé que es algo profundo Lo que estamos hablando Pero son Escrituras Que están aquí En la Biblia Y Hay muchas cosas En la Escritura Que dice Que nosotros Somos participantes De su naturaleza divina Y Hay muchos predicadores ¿Verdad? Que han dicho Y no es para jugar Sino que Estamos hablando De un Espíritu De verdad Cuando Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Esta Escritura Comprueba Que si es verdad Porque todo lo que está escrito aquí Que fue escrito hace dos mil Y tantos de años Hoy Se están cumpliendo Y a medida que pasaron El tiempo Las edades ¿Verdad? Se ha ido cumpliendo La Escritura Que corresponde Para ese tiempo Entonces Cuando estamos hablando De este Espíritu Estamos hablando Del mismo Dios ¿Verdad? Que Él se volvió carne Estuvo aquí en la tierra Y hoy está en una iglesia También Hecho carne Porque Él dijo Que somos Él es el heredero de Dios Y nosotros somos Coherederos con Cristo ¿Sí? Entonces quiere decir Que lo que le pertenece A Él Al Hijo También le pertenece A aquellos que creen en Él Porque Es lo que dice la palabra Somos coherederos Con Él Entonces Hay verdades En la Escritura Que usted y yo Tenemos que conocerla ¿Para qué? Bueno Para que el diablo No venga Engañarlo a usted Con una mentira Porque el diablo Es Un espíritu De mentira Y también Podemos buscar En Segunda En Segunda de Samuel El capítulo Veintitrés Podemos buscar Segunda de Samuel El capítulo veintitrés Este ¿Verdad? Vamos poco a poco Porque Si no nos alcanza el tiempo Pues otro Otro día ¿Verdad? Podemos terminar Pero Queremos ir por Poco a poco Para que usted vaya entendiendo Lo que El Señor quiera decirle ¿Verdad? Segunda de Samuel El capítulo veintitrés Y le damos gracias al Señor Porque usted que está Poniendo ahí cuidado Que tiene su biblia en la mano Y está Este Escuchando lo que Dios quiere decir Entonces Segunda de Samuel Veintitrés Dos Dice así El Espíritu de Jehová Ha hablado por mí Y su palabra Ha estado en mi lengua El Dios de Israel Ha dicho Me habló la roca de Israel Habrá un justo Que gobierne Entre los hombres Que gobierne En el temor de Dios Sea como la luz De la mañana Como el resplandor Del sol En una mañana sin nubes Como la lluvia Que hace brotar La hierba de la tierra No es así Mi casa Para con Dios Sin embargo Él ha hecho Conmigo Pacto perpetuo Ordenado en todas las cosas Y será guardado Aunque todavía No haga Él progreser Toda mi salvación Y mi deseo Mas los impíos Serán todos ellos Como espinos arrancados Los cuales Nadie toma con la mano Sino que El que quiere tomarlo Se arma de hierro Y de hasta lanza Y con Y son del todo Quemados En su lugar Entonces aquí está hablando ¿Verdad? Del ungido de Dios Y la palabra Que estaba en su lengua El Dios de Israel La ha dicho Entonces ¿Cómo sabía él? Que la lengua De llevar Porque Estamos hablando De verdades escriturales Cuando usted ve esta Biblia Usted ve que esta fue Inspiración divina Los profetas hablaron No por cuenta de ello Sino que los tomó El Espíritu de Dios Y hablaron ¿Verdad? Y todo eso Llegó a acontecer Y todavía Faltan Cosas que acontecer Que los profetas Hablaron Hoy Tienen cumplimiento En muchas cosas Pues usted ve Es la que el gran profeta Fue el que habló De estos días El gran profeta Fue el mismo Señor Cuando aquellos Discípulos Le preguntaron ¿Verdad? En aquellas tres preguntas Señor ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal Habrá del fin del mundo? Entonces Eso fue escrito ¿Verdad? ¿Cuántos años hace? Dos mil Vamos a ver Dice dos mil Dos mil quinientos años Y todo Está aconteciendo hoy ¿Pero por qué? Porque ese fue El Espíritu de verdad Ese fue el Espíritu Santo Que habló Y cuando el Espíritu Santo Habla El Espíritu de verdad Habla Está hablando Verdades Verdades De Dios No son verdades De hombre Verdades de Dios Usted puede tener una verdad Yo también Pero eso se le lleva el viento Pero cuando La verdad de él Es hablada Eso Se llega a cumplir Porque fue el gran Dios El que habló Y llega al cumplimiento Entonces podemos buscar también Isaías 40 15 Isaías 40 15 Buscamos Para que Busquemos otra escritura Porque quiero Que ustedes vean Que hagan la diferencia Entre ese Espíritu de mentira Y ese Espíritu de verdad Porque Tenemos que conocerlo ¿Verdad? Yo para conocer la mentira Pues tengo que conocer la verdad Primero Para conocer un billete falso Yo tengo que conocer un billete ¿Verdad? Original primero Para que entonces Pueda Podamos identificarlo Entonces 40 Isaías 40 15 Dice así la palabra del Señor Dice Es aquí Que las naciones Le son Como la gota de agua Que cae del cubo Y como menudo polvo En las balanzas Le son Estimadas Es aquí Que hace desaparecer Las islas Como polvo Entonces quiere Decir que estamos hablando Aquí de un Dios Todopoderoso Que Él hizo las cosas Y también las puede hacer Desaparecer Como nada son todas las naciones Delante de él Y en su comparación Serán estimadas En menos que nada Y lo que es No es ¿A qué? Pues haréis semejante a Dios ¿O qué imagen Le compondréis? ¿El artífice Preparará la imagen En detalle El platero Le extiende el oro Y le funde cadenas de plata? ¿El pueblo escoge Para ofrecerle madera Que no se apolille? Se busca un maestro Sabio Que le haga una imagen De talla Que no se mueva Entonces ¿A quién vamos a comparar A ese Dios Tan grande Y poderoso Que todo lo que existe Que usted ve con estos ojos Pues lo hizo él Y aquel mundo oscuro Que nosotros nos vemos Dimensiones Donde están Usted sabe Aquellos espíritus malos Y también Hay dimensiones Donde están Aquellos hijos de Dios Reposando Esperando El gran día De la resurrección Entonces Todo eso Lo hizo él Para su gloria Porque él es Dios Entonces Cuando nosotros Leemos en las escrituras Que Dios frustra ¿Verdad? Los pensamientos Del diablo El enemigo Es porque Dios Lo hizo a él Lo creó Y él sabe Lo que el diablo Piensa En contra De sus hijos Cuando él Planifica un plan Para dañar Uno de sus hijos Dios lo conoce ¿Y qué hace Dios? Dios los frustra Porque Él fue el que lo hizo A ese ser Y él conoce A ese ser ¿Qué es lo que está pensando En contra suya? Cuando usted es un hombre Y una mujer ¿Verdad? Que Son guiados Por el espíritu De verdad Cuando son guiados Por el espíritu santo Y eso lo vemos Escritura En el pasado Cuando hombres Que te hicieron ¿Verdad? Fueron a la guerra Fueron Y tomaron suidades Vamos a hablar de Josué Y De Josué y Calé Cuando tomaron Aquellas ciudades Y todas También vamos a hablar De Rey Samuel Cuando Dios Le decía Las estrategias Que tenía el enemigo Ellos venían Y yo le decía Que era el plan Que ellos estaban trazando Para acabar con ellos Y venía El Señor ¿Verdad? Y les decía La estrategia Que Dios Le decía Para Acabar con el enemigo Porque eso fue Que Samuel Dijo Pero ustedes Quieren un rey Y no tienen un Dios Que les dice todo No, pero queremos un rey Entonces Fíjese usted Cómo son las cosas Ellos tenían Un rey Sobrenatural Un rey Que les decía Las estrategias Del enemigo Para acabar con ellos Y ellos No quisieron ¿Verdad? Si no Ser igual Al mundo Ser igual A los demás Por eso usted Y yo Mi hermano Cuando somos cristianos Que tenemos El espíritu De verdad Que tenemos El espíritu Santo Usted no puede Ser igual Al mundo Usted Usted no puede Codiarse con el mundo Porque Hay mucha diferencia Entre dos Espíritus ¿Verdad? Cuando estamos Hablando de esos espíritus Usted sabe ¿Cuál es el otro espíritu? Entonces Hay dos poderes En el mundo Y usted y yo Nos inclinamos Algunos de esos Dos poderes Porque usted no puede Con ninguno De esos dos poderes Entonces Usted Se inclina A alguno de esos Quiera o no No hay Un Un lugar neutro Para Decir No, yo no estoy Ni aquí ni allá No Automáticamente Usted tiene que Rendirse O servirle A alguno De esos dos espíritus Por eso estamos Hablando del espíritu De verdad Para que usted Conozca la verdad Primero Y después Conozca el otro espíritu Que lo viene A querer engañar Con Una mentira Bien adornadita Y eso Bueno Vamos a ver Un poquito más adelante Entonces Podemos buscar También Entonces El libro De Luca El libro de Luca Vamos a buscar El libro de Luca Para que Si usted tiene su Biblia En la mano Vaya conmigo Va poco a poco Para que Vamos cantando Y vamos mirando Lo que El Señor Verdad Quiere decir Lucas El capítulo 9 Verso 42 Capítulo 9 Verso 42 Dice así La palabra del Señor Y mientras Se acercaba El muchacho El demonio Le derribó Y le sacudió Con violencia Pero Jesús Pero Jesús Reprendió al espíritu Inmundo Y sanó al muchacho Y se le devolvió A su padre Aquí estamos hablando De que todo espíritu Que confiese Que Dios Ha venido en carne Que Jesús Que ha venido en carne Es de Dios Ahora ¿Cuál es el nombre De Dios? Jesucristo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Yo he venido En nombre De mi padre Dijo él El Señor Jesús dijo Yo he venido En nombre De mi padre Y cuando leímos Allá ¿Verdad? Cuando La lectura Que tuvimos Inicialmente Él dijo Que él Le daría De lo mío O sea Que cuando Yo digo ¿Verdad? Dios es uno Jesucristo es otro Y estamos hablando De tres divinas personas Eso es idolatría Dios no No son tres divinas personas Usted sabe Que Dios es uno Se va al final Del libro Del Apocalipsis Final del libro De la Biblia Apocalipsis Él sale con Un escrito Aquí en su muslo Dijo El verbo De Dios ¿Por qué es eso? La palabra De Dios Dios y su palabra No se pueden separar Usted y su palabra No se pueden separar Porque El hombre Es medido El hombre es medido Por lo que habla ¿Verdad? Ahí el hombre Lo miden Dice ese hombre Es verdadero Porque a él No le gusta decir mentiras Él cuando Dice una cosa La cumple Pero Aquel que vaya Mire Ese es un embustero Ese Ese no Cuidado Porque Ese cuando dice una cosa Va detrás de algo Y es una mentira Entonces Ahí estamos definiendo ¿Verdad? Algo ¿Cómo conoce usted La verdad? ¿Cómo conozco yo La mentira? Entonces Aquí cuando está hablando ¿Verdad? Seguía 942 Y mientras se acercaba El muchacho El demonio Le derribó Y le sacudió Con violencia Pero Jesús Dios hecho carne En otras palabras Reprendió al espíritu Inmundo Ahora ¿Por qué le obedeció Ese espíritu? A Jesús Él sabía Que era el hijo De Dios Altísimo Y él sabía Que ahí estaba Dios Hecho carne Entonces Pero Jesús Reprendió al espíritu Inmundo Y sanó Al muchacho Y se lo devolvió A su padre Entonces Entonces El diablo Conocía Entonces ¿Quién era Jesús? Él sabía Que había Que respetaron Puede ser El ungido De Dios Y eso es lo que Significa la palabra Cristo El ungido De Dios Dios mismo allí Vestido de carne Aquí entre los hombres Aquí en el mundo Caminando Entre ellos Y ellos sabían Quién era Jesús Ahora Sabrá Jesús Sabrá El diablo ¿Quién es usted? La Biblia nos declara Que somos hijos De Dios Somos hijos De Dios Altísimo Entonces Cuando Estamos buscando Esta escritura ¿Verdad? Para que Se vea Que Podemos buscar También El libro De Lucas El capítulo 6 Verso 8 El capítulo 6 Verso 18 Lucas 6 18 Y los que habían Sido atormentados De espíritus Inmundos Eran sanados Y toda la gente Procuraba Tocarle Para Porque Poder salía De él Y amaba Y sanaba A todos ¿Qué poder Salía de él? El poder De Dios El poder Que Él tiene Para doblegar Al diablo Y a todos Sus ángeles Por eso Cuando estamos Hablando Aquí No voy a Creer Que está Muy contento Porque Estamos Declarando Lo estamos Descubriendo Le estamos Diciendo A la gente Cómo es que Actúa Él Y Y cuando Como dijimos Al principio Pues Hay Otra Escritura En Segunda De crónicas El capítulo 18 21 Segunda De crónicas El capítulo 18 21 Es grandioso ¿Verdad? Cuando usted Conoce la verdad Porque la verdad Dice la Biblia Que es la que Nos liberta ¿De qué nos Liberta? Bueno De la mentira Porque cuando usted Conoce la verdad Usted no va a Aceptar una mentira Cuando usted Sabe definir Cual es la verdad Bíblica Usted sabe Que nadie Le va a Venir a usted A decir una mentira Porque usted va a decir Pero es que la Biblia No dice eso La Biblia dice esto ¿Por qué? Porque usted Conoce el espíritu De verdad Y define ¿Verdad? Y tiene discernimiento Escritural Para conocer Entonces Segunda crónica 18 21 Gloria al Señor Le damos gracias Al Señor Porque Cuando usted Conoce la verdad Usted está Verdad En buen terreno Porque nadie Va a venir A decirle a usted Una mentira O si se la dice Bueno usted Ya sabe que es mentira Entonces Segunda crónica 18 21 Entonces Le dijo Oí pues Palabra de Jehová Yo he visto a Jehová Sentado en su trono Y todo el ejército De los cielos Estaba a su mano Derecha Y a su izquierda Y Jehová Preguntó ¿Quién inducirá Acat Rey Israel Para que suba Y caiga En Ramot De Galat Y uno decía Así Y otro decía De otra manera Y entonces Salió un espíritu Que se puso Delante de Jehová Y dijo Yo le induciré Y Jehová Y Jehová Le dijo ¿De qué modo? Porque había muchos No yo iba así Y ninguno Pero este Fíjese usted Este Dijo Yo iré Entonces el señor Le preguntó ¿De qué modo? ¿Cómo lo vas A inducir tú Para que se cumpla Mi Promesa O para que se cumpla Mi sentencia O para que se cumpla Mi juicio Y él dijo Saldréis El espíritu De mentira En la boca De todos Sus profetas Y Jehová Dijo Tú Le inducirás Y lo lograrás Anda Y hazlo así Y ahora De aquí Jehová Ha puesto Espíritu de mentira En la boca De estos Tus profetas Pues Jehová Ha hablado El mal Contra ti Hermano Estamos leyendo Una lectura Que aquí Jehová Es el que manda Pueden haber Muchos Muchos espíritus Pueden haber Tres mil Cuatro mil Religiones Sacadas de la Biblia Porque el libro Es muy astuto No lo vaya a creer Que él va a sacar Una doctrina Sacada de Como decir La Biblia dice Que hay Doctrina de demonios Como vimos Aquella vez Usted no le va a poner Una iglesia aquí Se predica Doctrina de demonios Pero sabe Sabe que Que cuando usted Predica Lo que no es Es una doctrina De demonios Porque está Predicando mentiras Entonces cuando Una persona ¿Verdad? Toma la Biblia Y la Transiversa Y hace de ella ¿Verdad? Vamos a decir Una Una doctrina No es que No está basada En fundamentos Que Dios Quiso que Que se hiciera Sino que La transiversa Porque el diablo Es así ¿No? Como dijimos Ahora el diablo No le va a llegar Con una mentirota Grandota Él le enseña Toda la Biblia Pero le añade Un poquito De él Del hombre Porque sea todo Un hombre mentiroso Me dijo Verdadero Entonces él sabe Que Dios No acepta eso Porque su palabra No puede decir Hibridada En otras palabras Este La levadura Leuda a toda la masa En otras palabras La levadura Leuda a todo el cuerpo De Cristo Y Dios No acepta Ninguna Levadura En su palabra Porque Él sabe De donde viene eso De donde viene la mentira Pero el diablo También lo sabe Pero él viene Y le tira eso A usted Y usted lo acepta Allí entonces usted Verdad Sabe Que El diablo engaña Astutamente Él no le va a decir Aquí llego yo Y te voy a decir No, mire lo que dice aquí Ahora ¿Por qué este espíritu Dijo así? Ser espíritu De mentira En su boca ¿Sabes por qué? Creo que vamos a buscar Esta lectura aquí Vamos a buscar Entonces Según de Tassaronicenses El capítulo 2 Según de Tassaronicenses Capítulo 2 Gloria al Señor Yo quiero pues que usted Vea Busque por la escritura Para que vea que Es bastante Verdad Interesante Porque Y a usted Conociendo la verdad Entonces Según de Tassaronicenses 2.11 Por esto Dios Le envía un poder Engañoso Para que crean La mentira A fin de que sean Condenados todos Los que no creyeron A la verdad Entonces cuando estamos Hablando del espíritu De verdad Hay una verdad No hay dos ni tres Una verdad Pero Cuando ese espíritu Viene y le dice Que No que Dios no puede venir En carne y esto y aquello Ese es un espíritu De mentira Ahora Lo que hemos dicho Recuerde El diablo no le va a venir No Él le cita la escritura Pero él sabe Que Dios no acepta Una hibridez Un puntico Que se ha colocado Por el hombre Por pensamiento O razonamiento Del hombre Él no acepta eso Y el diablo sabe eso Entonces por eso Que hay mucha gente Engañada Porque Dios El espíritu De verdad Está aquí en la tierra Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Quién es la verdad? El espíritu santo El que impidió Esta escritura Si está fuera de ella Hay un espíritu Engañoso ahí Que Por cuanto Aquel espíritu Dijo ahí Yo iré y seré Espíritu de mentira Porque él sabía Que todo el que rechazaba La verdad Dios había dicho Que le enviaba Un espíritu de mentira Para que caigan Entonces en condenación Porque si no le querían A Dios Pues tienen que querer A alguien ¿Verdad? Tienen que querer El mismo diablo Entonces Dios le bendiga A mis hermanos Yo creo que es interesante Porque yo tengo Vaya citas aquí Que después Vamos a seguir hablando Sobre Estos dos espíritus Que están aquí en la tierra Un espíritu de verdad Y uno de mentira El Señor me los bendiga Y vamos a orar Padre gracias te damos Por esta hora Cuando podemos presentar Tu palabra Señor Aquellos Aquellas almas Que quieren escuchar Que quieren conocer Tu verdad Que quieren Señor Salir del engaño Del hombre y del enemigo Señor Tú has dicho Una verdad para hoy Ayúdanos a verla Señor A través De la revelación Que tú has dado Para hoy Gracias te damos Por las almas Que están escuchando Señor Y viendo Señor Este programa Bendícelo Señor Te rogamos que lo guardes Y lo bendiga Y le abra su corazón Para que ellos Salgan Señor Del engaño del enemigo Y puedan entrar En la verdad Y la luz tuya Gracias te damos Ahora te pedimos Señor Si hay alguien enfermo Que esté escuchando Y crea Señor Que tú eres Jehová Su sanador Señor Y también puedes sanar Su alma Señor Te pedimos que tengas Misericordia Y lo guardes Y lo bendiga Y crean Señor Que tú eres Jehová Nuestro sanador En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos Señor Y te damos las gracias Amén El Señor me los bendiga El Señor me los guarde Mi hermano Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición De corrección Y de fundamento espiritual Para su vida Estamos en el tiempo En que las águilas Predestinadas De la hora Con la visión profética Dada por el Espíritu Alzarán sus alas Y su vista al cielo Esperando el cumplimiento De la promesa Que el Señor Ha dado En el tiempo final La verdadera iglesia Será una super iglesia Una super raza A medida Que se acerca A él Ellos Serán tan igual A Jesús Que serán La misma manifestación De la palabra Del Dios viviente Es el tiempo De la unidad De Dios Con su iglesia Que el Señor Les bendiga ¡Gracias!